Cuestión de bien, cuestión de amor, cuestión de amor, un latigazo que te va de lado a lado. Cuestión muy bien, cuestión de bien, de corazón, de corazón, que va lateando nuevamente a con pasado. Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel. Cuestión de bien, cuestión de amor, cuestión de amor, cuestión de amor, cuestión de amor, y de los dos, ninguno sabe qué pasó. Cuestión de bien, cuestión de amor, sin más, sin más, sin más, completamente se habéis compenetrado. Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel. Amor, es un impulso que va bien, no va mal, que no te hace, es cuestión de bien. Amor, todo es posible si te dejas llevar, porque sientes igual que tú sientes. Cuestión de bien, cuestión de bien, sentimental, es un impulso que te deja alucinado. Es el destino para dos predestinados Suave, suave como una nube Sube, sube a tu nivel Amor es un impulso Que todavía no va mal que amanecer Es pasión de piel Amor, todo es posible Si te dejas llamar Porque siente igual que tú sientes Amor, es un impulso Que todavía no va mal Que amanecer Es cuestión de piel Amor, todo es posible Si te dejas llamar Porque siente igual que tú sientes Amor Es un impulso Que todavía no va mal que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Si te dejas llamar Porque siente igual que tú sientes Amor Es un impulso Que todavía no va mal que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Todo es posible Que todavía no va mal que amanecer Que todavía no va mal que amanecer Es cuestión de piel Es cuestión de piel Amor Tod es posible Amor Todo es posible